Cabe resaltar que ningún episodio nombra a Haspel, o sea... ¿Cómo están gente? Bienvenidos a este nuevo video Van a ver por estos días dos videos y me vas a decir ¿Por qué tengo un sombrero bueno? Mi pelo está hecho una mierda Así que ni modo, voy a hacer este noticierito Porque se me antoja hacerlo Y pues vamos a hablar sobre temas que se están hablando ahorita De lo que se me ocurran, de lo que sea Y no voy a decir de lo que se me ocurran Sino de lo que sea que se está hablando ahorita Así que ya iniciemos esto, coño En la primera noticia que hay ahorita actualmente Es que Steven Universe ya están los capítulos Capítulos de Steven Universe Future Ya están, ya están Se van a escenar el día 7 de diciembre En Gringolandia Aquí en México se va a escenar ese día A las 10 de la noche Una verdadera locura Aquí en mi zona va a ser a las 9 O sea, más tempranito, ¿no? Va, se van Aquí está la lista de episodios O sea, la tomé de otro canal Y nada, se va a estrenar esos días Van a ser todo el mes de diciembre Y hay que recordar que este Universe Future Es un epílogo Es un punto y aparte de la serie original Ya que se va a concentrar más en resolver problemas O cabos sueltos que no están Que no se arreglaron en la serie Y cabe resaltar que ningún episodio nombra a Haspe O sea, Haspe en el trailer como vimos El video pasado, antepasado No sé en qué orden se vayan a subir los videos Pero en el video de la reacción de Steven Universe Future La promo Pues vimos que Haspe estaba Pero en ningún capítulo se nombra a Haspe Se nombra a la lapizazuli Y a la fusión que les dije Que era entre Rubí y Aquamarina Así que nada Steven Universe Future Ya se va a estrenar Aguanten las carnes Tráete la botana El 7 de diciembre Y aquí lo vamos a tener No sé cómo Pero vamos a tener las reacciones A ver si no me dan copyright Se jugó la UEFA Champions League Este martes y miércoles Bueno, sí este martes y miércoles Y lo más rescatable O lo más raro O lo más what the fuck Es que la Juventus Le ganó al Atlético de Madrid Con este pedazo de gol Que se lo voy a dejar Ya ves Pedazo de gol que se mandó Pablo Dybala Neta No sé cómo le hizo O sea Como que No tenía ángulo el cabrón Y de milagro lo hizo Lo peor es que Creo que el portero Del Atlético de Madrid No se puso en buena posición Y la madre de Cristo Solo el segolazo Neta Compita para hacer un premio Puskas O sea Nadie le tira así de ese ángulo Y es muy difícil hacer ese gol Pero bueno Otro resultado que fue Entre el Real Madrid Y el Paris Saint Germain Que 2 a 2 El Real Madrid La cruz azulió Hay que aceptarlo La cruz azulió Y está clasificado Pero neta Ha sido una temporada de la mierda Para el Real Madrid Ni modo madridistas Bueno Esos fueron resultados De la Champions Nomás los quise meter ahí Nomás Como curiosidad Y ya Ya pasemos a la siguiente Se celebró Survivor Series El domingo El domingo Bueno Si tú la estás viendo Una semana después El pasado domingo 24 de noviembre Se celebró Survivor Series Que fue la victoria De NXT Y la verdad Pues me gustó La victoria de NXT Pero a la vez no me gustó Debido que Pues la marca Quedó mal parada Con los campeonatos En pareja Eso la verdad No me gustó mucho Y aparte Que hicieron demasiadas luchas La verdad Se me hicieron Un show Regular Pero con luchas Demasiadas malditas Sombra de la luz Fue un buen evento Pero no se compara A Wargames Neta NXT TakeOver Wargames Se la sacó Yo vuelvo a repetir Que Wargames Es uno de los eventos Que más me gustan ver Porque neta Es guerra Literal Wargames Juegos de guerra Neta Se deslizaron Con todo El equipo De Tommaso Ciampa Resultó ganador Con Kevin Owens De la nada Saliendo Y dije Que putas mierdas Haces aquí Y nada Se nota Que va a ir Tommaso Ciampa Por el campeonato De NXT El campeonato mundial NXT Va a ir por él Y Dayakovich Y Kay Lee La verdad Kay Lee Es un super mega luchador Neta No tienen la idea La tal Tienen mejor calidad Que un luchador Que he visto Neta Es increíble Que un powerhouse Tenga esas condiciones De casi high flyer Es increíble Y la verdad Kay Lee Tiene todo mi respeto A ver Hablemos De lo que se viene Este sábado Este video Creo que lo va a hacer Chinga Cabrón Y en chinga Lo que se viene El sábado Con la Red Bull Batalla de los Gallos En la final de España Este Ya se confirmaron Quienes van a existir Se confirmó Que va a estar Bennett Por reemplazo De no se quien No me acuerdo muy bien Y que va a estar Jace O sea Creo que entonces La final de Perú Fue un desperdicio Porque va a estar Lidzen El ganador De este año Y el subcampeón O sea Pinche desperdicio Me hubiera encantado Que hubiera ido Letra Por todo el robo Que le hicieron Neta Puto robo Maldito Ballesta Hijo Pero ya que va a estar Ballesta Asesino Woz Etc A Teorema Lo reemplazaron Por Joker Joker Creo que se llama Hubiera sido Un gran campeón Pero Red Bull Se quiso lavar las manos Y la verdad Se me hizo muy Muy culero La verdad Red Bull Batalla de los Gallos Se va a transmitir El día 30 de noviembre Así es Si es 30 de noviembre Estoy en el calendario Efectivamente Es el 30 de noviembre Es el 30 de noviembre En Madrid España Así que estate muy pendiente Y no me he patrocinado Por decir esto Porque aún no tengo dinero Y aún no tengo patrocinadores Así que no me puedes culpar De nada La noticia En la cual voy a cerrar Es que Beat Me El canal El friki De Televisa Acaba de robarle Sailor Moon A Canal 5 Pero A Canal 5 Le acaba de robar Sailor Moon A Azteca 7 Confirma esto Que Azteca 7 No le interesa A sus fanáticos de anime Dejen de estar siguiendo Azteca 7 Por favor Ya Azteca 7 No les interesa a nosotros Nos vio la cara De estúpidos Los cabrones Nos vieron la cara De dinero Dijeron Esto es dinero Vamos a mover Aunque pues Pitmin también está haciendo lo mismo Pero no importa Ellos si querían dinero Nos mintieron Nos robaron Los hijos de puta Confirmaron mas animes No lo hicieron Azteca 7 Los odio Vayan a la mía Beat Me Tiene ya los derechos De Sailor Moon Yo no he visto ahorita Sailor Moon Ya me sé todo De Sailor Moon No importa Yo quiero que transmitan Otros animes Ahorita transmiten Uno que se llama Agarpio Estoy confirmando Se llama Arpeggio of Blue Steel No se que significa No se que sea Ese anime Ya vi el tercer episodio Nomás porque Me lo encontré en chinga Y no me sé la historia No le voy a decir la sinopsis Ustedes veanlo en Beat Me No me patrocinan tampoco Por decirlo Pero ya está La guerra anime En México Ya la gano Televisa Que le vamos a hacer Suscríbete Para contenido Para que así me motive A seguir haciendo Más videos diarios Y pues nada Nos vemos en el siguiente video Que puede ser que sea este El que vaya a subir primero O sea el segundo No se la verdad Independientemente De cual orden sea No me interesa Nos vemos Cuídate Nos vemos Voy por un sueño Que no se si alcanzare Decisiones pasadas Que no se si tome bien Las tome Sabiendo que existe un karma No me desperte temprano Porque no escuché la alarma Si llegas hasta acá Suscríbete No porfa Si Llegas hasta acá Te agrade Suscríbete Vamos No te cuesta nada Vamos Es un botón abajo Y ya está Nos vemos Chao